Hola Géminis, hoy es domingo 23 de diciembre de 2018 y no dejes a las tensiones cotidianas quebrantar tu estado de ánimo. Pon cada cosa en su lugar y haz primero aquellas que demandan tu atención inmediata. De esa forma podrás mantener tu salud y el equilibrio adecuado entre mente y cuerpo. Hay una tendencia planetaria al olvido o a pasar por alto una cita, una reunión empresarial asociada con un dinero o el cobro de cierta cantidad. El ambiente que te envuelves de emociones intensas y cambios asociados con tu estatus social y laboral. En el amor, un regalo no esperado dibuja una sonrisa en tu cara. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si tus padecimientos crónicos están asociados a la diabetes o a una condición similar, este día es bueno para intentar tratamientos novedosos y también experimentas una dosis extra de vitalidad que te ayudará a mejorarte en todos los aspectos. En cuanto al trabajo, quizás has tenido una premonición o un sueño perturbador relacionado con tu trabajo y estés muy impresionado. No siempre lo que soñamos se cumple como lo creemos. Debemos interpretar sus símbolos y si mantienes la calma en todo momento y tu actitud de disposición ante el trabajo, descubrirás cómo todo fluye perfectamente. Eres un signo muy creativo y sabes qué hacer y cómo hacerlo en cada instante. Otra cosa es que lo entiendan o no, pero estar está. En cuanto al dinero, en este ciclo estarás manejando muy bien tu economía y administrando acertadamente tus negocios, pero ahora deberás ser un poco más osado y poner en circulación un dinero guardado que no esté cumpliendo función alguna para que genere ingresos y dividendos en esta última etapa del año. Se nos acaba, pero todavía puedes decidir adecuadamente con cómo hacer o cómo invertir tu dinero. Además, puede ser un hermoso propósito de año nuevo. En cuanto al amor, las horas de la mañana traen para ti alguna confusión y dudas respecto a la persona a la que quieres, pero al transcurrir el día, un gesto afirmativo te causará mucha alegría. Sorprende a esa persona con un regalo inesperado. Ese detalle fortalecerá vuestra relación y en ese sentido tú eres especial para hacer regalos, así que adelante. Si estás soltero o soltera, esta etapa que estás viviendo sentirás que trae consigo un despertar sentimental que no esperabas experimentar. Así que aprovechalo y sobre todo, si la persona que menos te esperabas te dice que siente algo, puedes valorar esa opción, siempre y cuando no olvides que el sentimiento no surge de la noche a la mañana. Siempre tiene que haber una base sólida de amistad. En cuanto a tu energía, hoy tu nivel energético es muy alto, muy poderoso. La situación positiva que tienes que potenciar es el impulso a la acción que te está envolviendo, tus deseos de lograr tus metas. En negativo, lo que tienes que evitar es creerte que no podrás lograr lo que te has propuesto, autoimponerte limitaciones y frenos. Y cuidado con las personas que solamente causan malestar, tristeza o pesadumbre, sobre todo gente que no aporta nada de nada. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día muy especial porque depende de cómo te despiertes, si te despiertas con muchas ganas vas a poder estar a la altura, pero si empiezas a distraerte con las redes sociales o con internet, probablemente sea un día perdido. Si no tienes que hacer gran cosa, perfecto, puedes permitírtelo porque además estamos en pre-navidades, así que no pasa nada, pero si tienes alguna responsabilidad importante a nivel de estudios, más vale que te pongan las pilas porque si no podrías perder la línea. En cuanto a la situación de las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro tienes diversión, aprendizaje, podéis aprender mucho el uno del otro y diversión. En segundo lugar, con personas del signo de Scorpio tienes pasión con Scorpio, tienes determinismo y tienes muy buena situación de, por ejemplo, si queréis montar alguna empresa, si queréis montar algún negocio juntos, puede ser muy estimulante. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis te vas a llevar muy bien, vas a tener muy buena conexión entre ambos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres conocer tu destino gratis todos los días. Dale like o pulgar arriba a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día Géminis. ¡Hasta mañana!